Hoy tenemos la suerte de tener la primera pileta climatizada. Bueno, ustedes todos los días verán cómo la van a disfrutar los chicos, los adultos y principalmente los abuelos. Yo creo que todo lo que hacemos es una gran inversión para un San Fernando con mejor calidad de vida, para unos chicos que dentro de 20 años tengan una calidad de vida hoy que les permita ser felices dentro de 20 años. Esto se produce a partir de que hace dos años el intendente de Tigre, Sergio Massa, nos invitó a recorrer los polideportivos de Tigre, cómo estaban trabajando, y vimos que vecinos de San Fernando, los abuelos, tenían que irse a disfrutar de una pileta en Tigre. Bueno, a partir de ahí dijimos por qué, si Tigre pudo, San Fernando no la tiene. Bueno, fue un trabajo en conjunto que comenzamos y hoy podemos inaugurar esta primera pileta climatizada, porque lo que se hace viene de otro lado, es bueno tomarlo y continuarlo. La verdad que está muy bueno, yo antes no podía ir a ningún lugar, digamos, porque salen muy caras las dos afileras y que haya algo del municipio que sea accesible para todos, está muy bueno. Vinimos a hacer una muestra de Ocoallín, felices de poder usar estas instalaciones que están bellísimas. Ideal, ideal, está todo perfecto, no podemos decir nada, nada, está todo bárbaro, bárbaro. Siempre uno estuvo acostumbrado a pagar sus tasas, ¿no? Pero no tenía, no veía nada. Ahora yo lo veo acá en el barrio y estoy súper contenta. Está muy linda, está muy bien hecha, es ideal para invierno. Y la verdad que es una muy buena opción, porque ahora la podemos usar no solo en verano, sino también que en invierno, y entonces es como que es una actividad más que todos se copan en venir. Y es más divertido que solo la colonia Los Campos. Eso es lo que nos pasa a todos, me acuerdo, en las colonias cuando yo era chico, siempre aprendíamos cosas nuevas, a nadar, a tener amigos, a recreación. Y ese es un poco el objetivo que tienen estos centros deportivos.